Mujer, mujer divina Tienes el veneno que fascina en tu mirar Mujer, alabastrina Eres vibración de sonatina apasionada Tienes el perfume de un naranjo en flor El altivo porte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la alivianda La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Y eres la razón de mi existir Mujer Mujer Eres la razón de mi existir Mujer Divina Mujer Divina 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 Vivina Estre